La voy a sumergir acá todita en el rinzo, vaya solo faltan las toallas, para terminar mi labor de lavar. Acá es donde voy a dejar en remojo lo que es la ropa para que ablande su tierra. Bienvenida mi gente a un video más, miren en esta ocasión les voy a hacer un video diferente, les voy a hacer un video haciendo oficina a casa, o sea lavando la ropa, así es que para eso vamos a necesitar el cepillo porque así lavamos la ropa acá en El Salvador, el jabón, lejilla, detergente o rinzo miren, vamos a primeramente a agregar agua con rinzo porque a mi me gusta primeramente echar la ropa en rinzo. Vamos a agregar otro poquito más. Y me gusta también, miren, agregar unas gotitas de lejilla para que el rinzo no tienda a echar un mal olor después. Agrego esas gotitas de lejilla, luego agrego, miren, el agua. Acá es donde voy a dejar en remojo lo que es la ropa para que ablande su tierra. Así es que, ahora comenzamos. Yo hago todita la ropa al derecho, le doy vuelta lo que es al derecho porque es donde mayormente se ensucia. Entonces yo le doy vuelta al derecho para meterla en rinzo. Y aquí la dejo una media hora o quince minutos, nada más para que remoje y ablande la suciedad. Así la voy yo acá en El Salvador. Después de que la dejo en rinzo, agarro la pilota de jabón, el cepillo y comienzo lo que es a restregarla. Pero la voy a dejar todita, la voy a sumergir acá todita en el rinzo. Después de que yo la cepillo, la restriego, la largo, me gusta echarla en una paila también con suavizante y olor. O sea, con suavité. Es para que suavice y le de olor a la ropa, ya después de que ya está limpia, ya después de que está lavada. Así es que vamos a dejarla todita acá en rinzo. Para comenzar dentro de unos quince o media hora a lavarla. Toda la voy a dejar acá. Cuando tengo bastante ropa blanca, la echo aparte en un bacal con lejillas o con cloro. Pero como ahora no veo mucha ropa así, casi todas de color, solo la voy a echar en rinzo para lavarla. Así es que ya continuamos dentro de quince minutos. Vaya, aquí tengo el suavizante y olor para ropa. Yo lo disuelvo acá en otra paila. Aquí voy a ir echando ya la ropa que vaya lavando, o sea ya la ropa limpia. Así la lavo yo. Cada quien lava a su manera. Vaya. Y ahora vamos a comenzar a lavar. Vaya, vamos a comenzar a lavar, mira. Como les dije, este, después de que se vaya ya dejando la ropa limpia, la vamos a ir agregando ahí al bacal con el suavitel. Ahí lo pueden ver. Ahí la vamos a ir echando. Vamos a lavar primero estas toallas. Y así lavamos en El Salvador. Aquí de los jabones, de los jabones que más abundan para lavar, este es surf. S-U-R-S. Este es bueno para hacer espuma. Pero huele mejor el extra y el más poder. También está el jabón reina. ¿Qué otro jabón? El silks. Son los jabones más comunes acá en El Salvador. Cuando la ropa no está muy sucia, miren, se lava luego. Por eso es bueno lavar las toallas seguido. Para que no se ensucien. Luego de que la dejamos en remojo con el detergente o rinzo, la lavamos, la repregamos, la enjabonamos. Y luego, que la enjuagamos bien, la echamos acá, miren, donde tenemos el suavizante. Acá tenemos el suavizante ya. Esto le da suavidad a la ropa y también le da olor. Así es que continuamos sacando la ropa de acá. La ropa de rinzo. Y la restregamos. Ahorita está algo opaco, a ver si se nos seca luego. Porque como que quiere llover. Estas ropas no están tan sucias. Como les comentaba en un video este, que ahora tenemos la facilidad del agua potable. Antes las personas no les costaba más. A las personas les costaba más porque les tocaba ir a jalar en cántaro el agua. Para después ponerse a lavar. Imagínense cantarada por cantarada. Para ponerse a lavar. Y ahora tenemos esa facilidad, pues, de tener el agua potable. A mí me gusta lavar así en la mañanita. Porque así uno, pues, tiende la ropa, ya tipo tres, cuatro, ya la anda recogiendo seco. Tiene todo el día para secarse. Miren lo bueno de lavar con cepillo. Que uno restriega, pues, restriega más donde hay más suciedad. Casi siempre hay que sacar estas bolsas así. Porque cuando van a trabajar así en el campo. O como trabajan también de albañil, se les mete lo que son piedritas de cemento. O cuando van al campo se les mete tierra. Por eso es bueno sacar las bolsas, verdad, siempre para lavarlas bien. Ah, pues, y es mil veces mejor lavar en el día también. Porque así uno ve bien cavar. En cambio, en la noche no se ve bien. Cuesta. 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 Acá también Los ruedos de los chores Saben tener tierra Estas son otras cosas También que se repillan bien Y ya está Ahora hunda mucho lo que son las máquinas Para facilitarles a las personas Que no pueden Estar lavando o no tienen el tiempo De estar lavando así a mano Porque hay personas que trabajan Todo el día Y llegan cansadas pues tienen razón Así es que está ahora esa facilidad De las máquinas Y nosotros continuamos Lavando Enjabonamos bien Luego pasamos el cepillo No a todas las prendas les podemos meter cepillo Hay unas prendas Que son muy delicadas que no aguantan Meterles el cepillo Ahí usted tiene que fijarse Bien Si la tela aguanta o no Echarle lo que es el cepillo Ya les voy a seguir grabando Cuando avance un poquito más Para que no se alargue demasiado El video Vaya miren ya nos va quedando Menos ropa que lavar Ya avanzamos bastante Aquí tenemos ya toda la que lavamos Yo lavo día de por medio Somos cuatro nosotros En el hogar Aquí es que lavo de cuatro personas Y lavo día de por medio Y si siento que me sale algo de ropa Porque la de andar aquí Si salimos la de salir O si vamos a trabajar la de trabajo Siempre se hacen como dos mudadas diarias De cada quien Porque la niña también va a la escuela La grande Y la pequeña le gusta bañarse Sus dos tres veces al día Así que por eso se me hace algo de ropa Pero por veces pongo a la grande a lavar Porque tiene que ir aprendiendo Ya once años Yo de nueve años lavaba mi ropa De once años ya echaba tortillas Las generaciones de ahora No quieren prácticamente Hay que estarles diciendo Lo que tienen que hacer Y antes no Antes yo Me gustaba amanecer Abarrer el patio Cuando amanecilla era una alegría Y me levantaba Abarrer el patio Hacer oficio Hoy no Y hay que estarle diciendo A las hipotas Hagan esto Hagan lo otro Para que lo hagan Así es que Ya me va quedando Poquita ropa Para terminar de lavar Para luego La voy a colgar en gancho Porque en gancho la tiendo Para que Para que se me seque La ropa que me cuesta más Es la de Cuando va a trabajar De albañiler Esa ropa Llena de cemento Y cuando les toca hacer Zanjo Primero el zanjo Para construcción Viene una ropa Toda llena De tierra Hasta la bolsa Con piedras Y tierra Esa es la ropa Que más cuesta Pero como les digo Es una buena opción Dejarla en rinzo Para que les hablan De eso Así se lava Con más facilidad La ropa Dejándola en remojo Primeramente Así es que yo voy a terminar De lavar Estos trapos Estos trapos Para luego Mostrarles Cuando ya Poniendo en gancho Para ponerla A secar Al sol Que tal vez Hace sol Porque está bien nublado Pero igual Siempre la voy a tender En gancho Para que se seque En gancho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora solo nos falta colgarla en los ganchos para irla a tender donde se nos va a secar, donde la vamos a dejar secando. Así es que este es el último paso ya, poner a secar la ropa. Aquí la vamos a colgar en gancho, porque así se seca más rápido. Se escurre bien, rapidito. Huele este suavitel, por eso me gusta echarle en suavitel la ropa cuando la termino de lavar. Si el jabón no huele, pues, pero el suavitel sí, porque hay jabones que no huelen. Son buenos en espuma, unos, pero no son buenos en olor. Ahí es que por eso es bueno dejarlos echar la ropa en suavitel. Gracias. 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 Mira, miren, ya tenemos la ropa en gancho, ahora la vamos a tender y así vamos a dar peso. Así es que la vamos a tender ahora. Vamos a darle un espacio aquí para que se escurra bien. Gracias. Ya, ponemos aquí. Esto es un pantalón, amigas. Esto es un pantalón, amigas. Esto es un pantalón. Gracias. 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 y solo la pongo así que no queda encajada porque si no así queda solo la extiendo bien voy a ir a traer las toallas vaya solo faltan las toallas para terminar mi labor de lavar y estos pequeñitos si ven unos camuflajeados ahí es que la niña se mancha y me toca echarle lejillas porque la ropa manchada más que todo la de andar en casa los niños se manchan los niños no se cuidan la ropa así es que bueno hasta aquí he terminado mi labor de lavar ropa acá en El Salvador así es que les quiero dar la gracia verdad a todas las personas que me están apoyando en el canal les quiero enviar saludos ahí a nuestra amiga Ana Ramírez que siempre está comentando a nuestra amiga Dinora Rodríguez nuestro amigo Walter Rivas Epislocón nuestra amiga que no se me ha olvidado el nombre que aparece como cuenta Google la vez pasada me dijo el nombre pero se me ha olvidado y a todos en general muchas gracias por todo el apoyo que me están brindando en el canal así es que espero les haya gustado el video no se olviden compartir suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vamos a ver hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!